Yo siempre he sido así, por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé Que hablan de mí, que me envidian y quieran lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieran lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sufra de esta pa' la botella y venga a brindar que es solo una vida Que mañana si uno lo mata o te muere, todo el mundo te olvida No hay amigos en las malas, en las buenas, dicen todo su familia Todo aquí es una hipocresía Por eso vivo como loca, bailo como loca Salto como loca, si yo soy mi loca Que nadie nunca pudo entender